Bueno, Fernando, imagino que tres puntos valiosísimos. Primeramente porque la cantidad de puntos que necesitaban para esta fecha para entrar reducidos más allá de otros partidos que se tienen que jugar también. Y aparte por la embaladura del rival, un equipo que, bueno, siempre candidatea. Sí, contento y tranquilo, podemos ir con lo mismo y ojalá sea un hábito y una normalidad hasta el final por el rendimiento del equipo. El equipo hoy sacó adelante un partido muy complicado con un rival con mucha experiencia, con un rival que realmente propuso cerrar espacio hacia atrás y no nos permite que juguemos donde quizás el equipo muchas veces marca distancia, que es en los metros finales. Pero el equipo tuvo la paciencia de esperarlo, tuvo siempre la pronta de lucharlo en el partido y en algún momento de esperar su situación. Y bueno, en base a eso creo que ganamos muy merecidamente. Hoy, Almagro, estuvo bien en todas las líneas. ¿Podemos decir que es el mejor partido del tricolor desde que usted es técnico? No sé, qué sé yo, creo que cada uno ha tenido su condición importante. Hoy la condición importante que tiene el equipo partido es de mantener la mentalidad enfocada que hay que seguir trabajando y luchando. En esto ya sabemos todos que muchas veces lo mental genera un relax cuando las cosas ya más o menos empiezan a encaminarse y me parece que lo peor que podemos hacer es eso. Así que el equipo sigue mostrando predispuesto a luchar, cuando tiene que luchar, a jugar cuando tiene que jugar. Y bueno, por suerte sigue marcando diferencia con algunos rivales en el rendimiento que eso nos permite poder sumar tres puntos. Y aparte también, en esta cuestión de sumar tres puntos, hay que destacar que casi que no le patiaba el arco, porque no recuerdo una situación manifiesta de gol del mirante Brown. Sí, no hubo situaciones claras en base al juego. Obviamente esta categoría, lo que te marca en el juego aéreo, en pelotas al área, muchas veces es lo complicado de que hay que resolver esas situaciones. Pero me parece que el equipo fue muy sólido en todo sentido, en cuanto al futbolístico, en cuanto a la predisposición a luchar del partido, cuando tenía que hacerlo. Vuelvo a repetir, le ganamos un rival, como decís vos, que generalmente siempre es candidato, con jugadores con mucha experiencia, con un armado estructurado para el partido de hoy, con la idea de no darnos espacio para poder jugar, cerrarse atrás. Bueno, supimos esperar el momento y aprovechar la que tuvimos. Oye, el Tamirán entró, la primera que tocó fue gol y encima le dio de zurda. Eso habla un poco también de la confianza y de lo mental. Sí, Oscar, está en un buen momento. Sabíamos que corríamos mucho riesgo del arranque, no solamente con él, sino con varios de los jugadores que por ahí vienen teniendo la seguidilla de partido, que hace que el desgaste ya sea muy importante. Entonces uno trata de, en base a la confianza que le van marcando los jugadores que están afuera, poder contar con eso, porque si no tuviera jugadores afuera con intenciones de jugar, sería muy difícil de haber optado por darle un poquito más de descanso de lo habitual. Así que, en ese sentido estamos bien porque los que entran siguen trabajando a la par de los que realmente, generalmente juegan y están mostrando que el nivel es tanto bueno el que está afuera como el que está adentro. Y hablando meramente de lo que fue el armado del equipo, ¿hoy el once lo paró pensando en estudiantes? No, queríamos pensar más allá de que sabíamos y que jugaba un poquito en la cabeza, en lo mental, esa sensación de que ahora viene estudiante. En lo previo era una situación que podía llegar a complicar, pero el equipo mostró madurez. Jugó este partido como si fuera el último y a partir de ahora, obviamente, teníamos la mente puesta en el Clásico, tratar de llegar con los jugadores lo mejor posible y en ese sentido sabemos que tenemos una semana larga para recuperarlo, para trabajarlo y obviamente predisponer y trabajar todo para poder ganar el domingo. Como terminó el partido, la gente despidió el equipo de grito de encasero, o sea, cueste lo que cueste que hay que ganar. ¿Está así? Sí, no sé si cueste lo que cueste, pero hay que ganar. La realidad es que uno ya empieza a palpitar ese Clásico con sensaciones de piel de gallina, como quien dice, porque obviamente se escuchó el canto y uno ya empieza a meterse en una situación, y hoy estoy hablando con vos y ya me está erizando la piel en todo el cuerpo, y es un lindo momento en el cual lo encuentra el equipo como para poder ir a casero, tratar de sumar tres puntos que nos permitan no solo aquecer en la tabla, sino a darle una alegría a la gente después de tanto tiempo, así que ojalá podamos dar el triunfo que la gente está esperando. ¿Usted lo vive especial o va a ser un partido más? En el sentido de que va a ser un Clásico. No, es posible que sea un partido más. La especialidad ya de por sí es por el Clásico. Mi pasado en el club, obviamente hoy me encuentra del otro lado, y tengo la sensación de que es un partido que queremos ganar, que quiero ganar, y que vamos a trabajar para hacerlo. Así que esperemos el domingo tener la posibilidad de conseguir eso, y poder disfrutar en conjunto, con los dirigentes, con la gente, con este grupo de jugadores y sus familias, que realmente han sufrido bastante. Ojalá que el premio a todo esto en el corto plazo sea un triunfo casero. Gracias, Fernando. Muchos éxitos. A ustedes. Bueno, Rodrigo, tocó ganar un buen triunfo, que por estas horas lo dejan reducido, más allá de que falta mucho, tiene Juan Moroni y demás, pero le ganamos a un equipo que siempre es aspirante al título, que tiene un nombre grande como es el mediante Brown. Sí, dando la vida, jugando a ganar al Mirante, que es un jugador juguido, aparte tiene muchos jugadores de nombre. Y nada, bien, contento. Te tocó jugar, me dio la impresión que hiciste un buen partido, no tuviste una situación manifiesta de gol como para poder convertirme, me da la impresión que falta eso, para que te termines de afianzar, pero digo, ¿cómo te sentís vos? Estuviste un tiempito relegado, parecía que en junio no ibas a seguir, bueno, sin embargo, el cuerpo técnico, imagino, tuviera confianza, y hoy está siendo titular. Sí, le agradezco a Fernando por que me dio la oportunidad, estaba estrenando a par y todo, y en esa vez me dio esta oportunidad de poder pelear, porque la peleé y ese día estoy jugando. Bueno, hoy te calzaste la 9, yo te vi jugar en Almagro los primeros partidos en posición de 5, o doble 5, ayudando un poquito en el mediocampo, hoy estás un poquito más cerca del área, ¿cómo te sentís vos? No, sí, yo ya estaba acostumbrado a jugar de punta, de volante también, así que, no, bien, confianza. Se viene una linda semana, imagino, para trabajar, para estar mentalizado. Sí, ya hay que poner de mañana, ya mentalizar el partido que viene, hay que ganar, sí o sí. Y, ¿ustedes tienen algún favoritismo en el sentido por el horario? Porque se está hablando de domingo a las 11 de la mañana, domingo 15.30, sábado 15.30, ¿o usted le da lo mismo? Nada, nosotros le da lo mismo, nada más tenemos que salir y ganar. ¿Ustedes llegan mejor? Pregunto esto porque siempre que viene abajo, peleándola, llega más entusiasmado que aquel que está arriba. Sí, 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 aparte de que hace un mes estábamos... Nadie creía que íbamos a llegar hasta acá, así que... Así que, sí, estamos con mucha confianza. ¿Si le dan a estudiantes y se calzan la pilcha de candidatos? Nada, falta, falta, hay que seguir y ganar. Muchas gracias, Roddy, muchas gracias. Bueno, Rucat, ganaron un partido más que importante, no solamente por los tres puntos, que valen mucho, porque lo están posicionando por estas horas en el reducido, todavía falta que juegue Moreno en algunos partidos más, sino que también por la envergadura de rival, le ganaron un almirante Brown, que siempre es un equipo que podría llegar a pelear. Seguro, sí, era un partido importante. Obviamente venimos tomando todos los partidos como importantes por la posición en la que estamos, ¿no? Que por ahí, a partir de algunos triunfos al hilo, ya por ahí pensamos en mirar los que andan al reducido. El mirante siempre es un rival importante, es un grande de la categoría y... Y nada, sabíamos que iba a ser un partido duro, pero estamos con mucha confianza, creo, y el equipo está muy bien. ¿Qué pasó en estos tres meses aproximadamente que hace que este nuevo cuerpo técnico está trabajando? Pregunto esto porque hace tres meses atrás, por ahí era medio impensado que hoy al Madro gane y está en zona de reducido. Sí, mirá, creo que cambió la forma de trabajar y cambió mucho la cabeza del plantel. Tuvimos una racha muy mala, creo que psicológicamente estábamos muy mal y era una mala racha, creo que las que por ahí han ido afuera ahora están entrando, pero creo que la base es el trabajo, ¿no? Cambió, hay mucha seriedad, hay mucho trabajo y creo que el trabajo a la larga los resultados se ven. Puede tardar más, perdón, o puede tardar menos, pero creo que a base de trabajo estamos muy bien, estamos muy sólidos. Y el dato más elocuente de lo que decís con respecto a que antes las que iban afuera ahora entran, Aldamirano hoy, la primera que toca, de zurda, bueno, está en palo 1-0. Sí, la verdad que el gorro está pasando un buen momento, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Hoy en día es el jugador por ahí más trascendente que tenemos a la hora de definir, está con mucha confianza también. Creo que se ve más allá de los goles, se ve en el juego. Y bueno, que la siga metiendo. Ojalá que, no sé si tiene 12, 13 goles, que llegue a 20, que llegue a más y que ayude para el equipo, siga en ese lugar. ¿Y cómo estás vos jugando en posición de 5, dando una mano por ahí al doble 5 justamente? Yo siempre te digo jugar más que nada por las bandas, en posición de 4, alguna vez en posición de 8, pero digo, ¿cómo te sentís vos? No, me siento cómodo. Es un puesto que por ahí no es el mío natural, pero cuando llegó Fernando me dijo que me quería ver ahí, que quería ver cómo me desenvolvía en esa posición y empecé a agarrar confianza. Desde que está él, que estoy jugando en ese puesto y por suerte las veces que me tocó jugar me sentí cómodo. Por ahí soy un 5 más defensivo, más cerca de los centrales, juego. Pero estoy bien, estoy cómodo y me parece que al mejorar individualmente, también como equipo, colectivamente estamos muy bien. Y me parece que estamos muy sólidos y estamos en un buen camino. ¿Se pudieron dar un tiempito cuando terminó el partido para escuchar a la gente? Sí, uno trata por ahí de no escuchar mucho, no dejarse llevar. Pero bueno, obviamente es un momento lindo y que se disfruta, ¿no? Ver a la gente contenta se disfruta, más allá de todo lo que sufrimos y que a la gente siempre lo entendemos. Pero bueno, es lindo que afuera la gente esté contenta y que pida que ganemos el fin de semana que viene. Hernán, te hago la última. ¿Te doy cuatro títulos? Vos me los ponés en el orden de que fue lo más interesante para vos. ¿Qué hayas ganado en el Madre? 1-0 contra el Mirante Brown. ¿Quinto partido no le hacen goles? ¿El hecho de que no le hayan rematado al arco? ¿O el caño que tiró Ruket en la mitad de la cancha en el primer tiempo? No, no. Te voy a elegir dos. El arco en cero y que le ganamos al Mirante. Porque creo que a partir de la solidez defensiva que estamos encontrando tenemos muchos jugadores de buen pie de mitad para adelante que ellos están con mucha confianza y sabemos que en la que queden lo van a hacer y vamos a ganar. Puedo decir yo que el arco en cero y el caño de Ruket porque fue más que interesante. Como vos quieras, pero yo no lo veo tan así. Muchas gracias Hernán, muchas gracias.